Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a hablar un poquito de mí y ustedes van a saber un poquito más de mí. Yo sé que este video y este tipo de videos de cosas sobre mí tendría que ser como el primer video que uno hace para su canal, para que la gente lo conozca, pero este llegó un poquito tarde. Aunque sí tengo un video que trata sobre cosas raras sobre mí, pero no es lo mismo. Esto es un poquito más como personal para que me conozcan un poquito más. Y vamos a empezar. Mi nombre es Estefany Linnett. Ese es mi segundo nombre, es Linnett, pero me llamo Estefany. Y me llamo Estefany, por si no lo sabían. Tengo 25 años y sí, estoy 20. Aunque sí, mucha gente siempre me dice que aparento de menos edad, pero tengo 25 años. Soy dominicana, soy de Salcedo, que eso pertenece al Cibao. Pero como le llaman ahora provincia, hermanas Mirabal, pero para mí siempre va a ser Salcedo. No sé por qué le cambiaron el nombre para hermanas Mirabal, ok, que las hermanas Mirabal son un símbolo, bla, 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 bla. Pero a mí, en lo personal, nadie me va a hacer decirle hermanas Mirabal. Para mí es Salcedo. Soy casada, tengo 4 años, que estoy casada con mi esposo, vamos para 5 años. Y de novios tenemos un poquito de novio más, así que tenemos mucho, mucho tiempo. Yo sé que otras personas saben esto porque ya lo hablé en un video anterior y es que le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo pánico a lo que es la playa, el mar. Yo tengo que estar a 20 mil leguas, como dicen, del mar o la playa. No lo soporto. Tengo una obsesión, que esto es algo increíble, de verdad, con coleccionar tazas, tazas de café, sí, tazas. La verdad es que si yo llamaría a mi abuela y le dijera, abuela, ¿qué es lo primero que yo hago cuando entro a una tienda? Y te va a decir, va derecho a las tazas. La verdad es que tengo una obsesión y tengo muchísimas, pero muchísimas tazas. Creo que va a ser un video de mis tazas favoritas o de mi colección de tazas. Déjenme saber en un comentario si les gustaría ver ese video. Mi signo del zodiaco es sagitario. Fui a la universidad, sí fui a la universidad, terminé mi high school, o sea, mi secundaria. Y fui a la universidad y... Y fui a la universidad y estaba estudiando medicina, aunque lo dejé cuando me venía a vivir ya de retirada para los Estados Unidos. Mi comida favorita en todo el mundo es el zancocho y el mundón. Tengo una fobia horrible, horrible, horrible a dormir con las puertas abiertas, ventana abierta, el clóset, aunque esté un poquitico abierto, o gavetas abiertas. Tengo la ilusión de que va a venir el cuco, o no sé, que podrá entrar por ahí. Pero tengo una sensible obsesión con tener que dormir con todo, todo, todo sedado. Cuando estaba en la escuela, en el liceo, tenía un compañero que se burlaba de mí. Yo sí, sufría del poli. Se burlaba de mí porque era muy, muy, muy flaca. Y me decía que era una flaqueca. Se burlaba de mis bracitos, que la verdad es que sí son súper flacos. Se burlaba de mis dientes, me decía dientuda, me decía pata larga, me decía de todo. ¡Te odio! Mi deporte favorito es el voleibol. Yo sé que ya muchas personas también lo saben, lo amo. Es mi deporte y yo soñaba, antes soñaba con llegar a ser la selección nacional de mi país. Y pude haberlo logrado, pero la verdad es que un deportista es bueno hasta que selecciona. Algo que me da mucha ilusión y es que yo siempre he soñado con ir a Brasil. Tengo una obsesión por el idioma, que es el portugués. Tengo una obsesión súper, súper, súper exagerada por todo lo que tiene que ver con Brasil. Lo considero mi país favorito y siempre, siempre he soñado con algún día ir a Brasil. Tengo muchísimo, pero muchísimo miedo a la muerte. Siempre que me voy a la cama y que, siempre que me voy a la cama a dormir, siempre me llega ese pensamiento de morirse. Y la verdad es que me atormenta muchísimo. Yo soy una persona muy amorosa, muy sensible, lloro fácilmente. Soy una persona que tal vez no parezca muy espontánea, demostrando amor. Pero la verdad es que sí, soy amorosa y el que me conoce lo sabe. Mi más grande ilusión en toda la vida y le ruego a Dios y le pido a Dios de verdad con muchísima fe es tener bebés. Yo sueño con tener muchos niños. Me encanta la idea de ser madre. Y es algo en lo que todas las noches cuando me voy a dormir siempre le pido a Dios que me dé la oportunidad de tener un hijo. Sí puedo tener hijos, sí puedo. Lo que pasa es que todavía no ha llegado el momento adecuado para tenerlos. Pero sí sueño muchísimo, muchísimo con tener bebé. Es mi más grande ilusión ser madre. No hago videos por fama, ni por dinero, ni porque quiero que me vean como una celebrity, bla, bla, bla. La verdad es que hago videos porque me gusta, porque me divierte, porque me gusta demasiado mirar en la cámara y grabarme y verme a mí misma, bla, 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 bla. Así que nunca, 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 creo que nunca me hay pasado por la mente que hago eso por dinero o por fama o nada de eso porque primeramente no soy famosa. Segunda, ni siquiera tengo muchos suscriptores, ni siquiera tengo muchos views en mis videos, pero eso no es motivo para yo desanimarme ni para querer dejar de hacer videos. La verdad es que yo lo hago porque me gusta y si son 5, 10 o 100 personas que ven mi video, pues a mí me hace feliz porque, no sé, les confieso que yo de pequeña tuve brajes, 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 frenillos, como les llamen en su país. Y duré aproximadamente con estos frenillos unos 5 años. No me gustan los perros, esto es algo que nunca, 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 ¿cómo les digo? Sí puedo tener un perro en el frente y me puede hacer muchísima gracia el perrito, pero nunca, nunca tendría un perro en mi casa. ¿No? ¡Se me está cañito la gorra! Mi mayor miedo en la vida es perder a mi familia, a alguien de mi familia. Todavía mi familia no ha visto muertes cercanas como de alguien que diga yo como, wow, sí, quiero esa persona y espero nunca que pase. La verdad es que siempre le he tenido mucho miedo a perder a alguien muy, pero muy cercano de mi familia. Mi mayor logro, creo que es el más grande logro que yo tengo en esta vida. Lo más bello que yo he descubierto en esta vida es mi esposo. Siento que él es una parte de mí que no tiene explicación. Siento que soy la mujer más afortunada de este mundo, de esta tierra, por haber encontrado el esposo que tengo de verdad. Es algo que le voy a dar, me voy a sentir agradecida toda, 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 toda mi vida por haberme puesto, le voy a agradecer a Dios toda mi vida por haberme puesto en mi camino a mi esposo. Esto es algo, es una persona maravillosa conmigo, me apoya en todo, súper complaciente, detallista, amoroso. Es lo que cualquier mujer soñaría y la verdad es que siento que mi más gran de logro ha sido tener a mi esposo. Así que mi amor, si estás viendo este video, tú sabes cuánto te amo con todo, todo, todo mi corazón. No me cansaría nunca de decirte gracias por todo lo que tú me enseñas, por todo, por todo. Sabes que eres mi todo. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que me hayan conocido un poquito más. Si les gustó este video, no se olviden de regalarme un like. Esta gorra de verdad me tiene cansada porque se me está cayendo. No se olviden de regalarme un like, de suscribirse a mi canal para seguir viendo más videos. Eso es todo por el video de hoy, un beso y hasta el próximo video. Bye.